Salve, Padre, en la tierra de mis amores, te saludo a los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te amo, que en el cielo tan solo te amo, que en el cielo tan solo te amo, Madre de Dios, Madre mía, Mientras mi vida le cae, todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidare, Madre mía, Madre mía, Aunque mi amor te olvidare, tu no te olvidar, tu no te olvidar, Traducido por la gracia del 100% so열, Judas Ternando, Madre mía, Gigante de las flores, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Gadare, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!